Tomamos contacto nuevamente con nuestro móvil. La protesta en los subtes, Ariel Lima. Las imágenes del móvil en vivo en la estación Federico La Croce. Ariel, ¿nos escuchás? Bueno, la gente está viajando gratis, los molinetes están liberados, recordemos, hasta las 10 de la mañana. Una medida que se repite hoy y mañana. Estamos en la estación Federico La Croce. Sí, perfecto. Estamos cubriendo esta nueva modalidad de apertura de molinetes por parte de los gremios del subte. Estamos con Claudio Dele Carbonara, delegado de Metrovías, para que nos amplíe un poco esta modalidad, esta protesta. ¿Por qué se llegó a esta situación? Bueno, los trabajadores representados por la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro, que es la inmensa mayoría de los trabajadores del subte, después de hacer asambleas, como es nuestro método histórico, debatir. Hemos votado el inicio de un plan de lucha con estas aperturas de molinetes en el día de hoy y de mañana, de 7 a 10, para reclamar el inicio de las negociaciones paritarias, la apertura de la paritaria, que ya lleva más de un mes y 15 días vencido. No hemos tenido respuesta todavía por parte de la empresa Metrovías. Y para nosotros es una paritaria muy particular, porque no tiene que ver solamente con una cuestión de mejora en el salario, de recuperar el poder adquisitivo perdido en este último tiempo, sino sobre todo un reclamo de mejoras en las condiciones laborales, en los lugares donde nosotros prestamos nuestras tareas cotidianas y obviamente en una mejora que va a repercutir en el servicio. Eso es para nosotros fundamental, teniendo en cuenta la actitud de la empresa Metrovías, que no ha invertido en estos 17 años que lleva al frente de la concesión, un centavo para mejorar ni para mantener los trenes, las vías y las estaciones. Claudio, hablabas de que si en 48 horas esto no se resuelve, el conflicto se profundizaría. ¿En qué sentido? Sí, parte del plan de lucha votado por los trabajadores ha sido estos dos días de apertura de molinetes, pero el jueves si no hay ninguna respuesta, ningún llamado, ninguna convocatoria, se va a estar paralizando el servicio de las 6 líneas y el premetro desde las 0 horas y hasta las 8 de la mañana, teniendo en cuenta lo que te decía recién, que no hemos tenido ninguna respuesta, la responsabilidad que hay en esto por parte de la empresa, pero también de los diferentes gobiernos que hasta ahora no han dicho de qué manera van a dar respuesta a los reclamos de los trabajadores, pero sobre todo al de los millones de trabajadores que somos usuarios del transporte público en la Argentina. Gracias, Claudio. Bueno, lo dicho entonces por el delegado de Metrovías, si no hay acuerdo en 48 horas, se profundizaría la medida de fuerza, lo que implicaría una afectación del servicio. Esto redundaría en la paralización del servicio del subte y del premetro. Ustedes. Gracias, Ariel. Enseguida volvemos contigo.